El Ayuntamiento está reforzando estos últimos días los trabajos de limpieza y adecentamiento de parques, jardines y espacios abiertos del municipio, a fin de que la ciudad se convierta en la Algeciras Verde que se contempla en la Agenda Urbana 2030, la hoja de ruta creada por el Gobierno local para mejorar cada rincón de la ciudad. Operarios de la empresa Urbaser, concesionaria del Servicio de Mantenimiento de Parques y Jardines, están incidiendo en infraestructuras, zonas ajardinadas, rotondas, medianas y otras zonas de esparcimiento. Además, destacar que el pase a trabajadores fijos del personal que hasta hace unas semanas era fijo discontinuo en el servicio de playas está permitiendo ejecutar otra serie de mejoras en las zonas verdes próximas al litoral, así como en los parques periurbanos del Torrejón del Centenario y el fluvial del río Pícaro.